Y esta estúpida La dejó alejando Este, fue así como que improvisado Para limpiar el mueble Y es esta Esta es la que Este Chicas, miren lo que yo hago Tontas Zap, zap, leave it, leave it, please Pero déjalo ahí No sé cómo sacarlo Pero Esta es la belleza que acaba de llegar Es una lámpara Para el comedor Y vamos No sé si pueden alcanzar De verlo, es que pesa mucho Va para despejar Porque tiene todas estas bolitas De De cristal Que son las que van a colgar En la lámpara Y Si son todas Pa, ponla Gracias Gracias ¿Cómo sacaste esto? Pero pues no puedo tocar nada Hasta que venga Alejandro Que es el que va a poner esta belleza ¿Cómo sacaste esto? Ay A colgar Es cristal ¿Qué? Ay, pero si vivimos Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción Las bolitas Sí, es como cristal Sí, papi, son cristales Así que pongalos atrás Yo amo cristal Yo amo cristal Yo amo cristal Y estos cristal ¿No? Ajá Ok Yo amo cristal Yo amo cristal Sí Bueno Le compré esta piscinita chiquitita a Adrián Porque en realidad él tiene todo el día en la casa Y como que ya no encuentra ni qué hacer Y ya me paso trabajando Y haciendo varias cositas Y él necesita de vez en cuando entretenerse A veces Aunque tiene su playground Su trampolín A veces se aburra Así que decidí ponerle esto en el área del playground Para que no le dañe el gas A la casa Y pues es chiquitita para él Y pues es chiquitita para él Y yo chicas no soy muy amante de las piscinas Y el mantenimiento que llevan Ni nada de eso Así que no No sé Uno nunca sabe Pero Qué va a pasar mañana Pero por ahora No estoy interesada En comprar una piscina grande Para todos Al menos que alguno de mis hijos Claro Convenza al padre Como casi siempre pasa Pero yo por ahora Y así mismo hice el año pasado Un no rotundo ¿Está rico Adrián? Sí ¡Hola! Mojate la cabeza Mojate la cabeza Mojate la cabeza ¿Es caldo? ¿Es caldo o es ok? ¿Es caldo? Es caldo Ok Me puse esta peluca negra Les voy a dejar el link Allá abajito Por si les interesa Es sintética Bien económica Súper económica Pero está tan suave Y brillosa I like Y es que no me quise peinar Nada más me puse Unas pestañas De grey lashes Que son bien sencillitas La nariz se me ve así Cuando no me la contorneo Como que bien grande Este Lo que importa Adrián Me dice las uñitas Voy con mi amiga A buscar unas cosas Que necesitamos Para el jardín ¿Por qué me voy a ir tan pequeña? Porque no estás en el final Le pregunta aquí ¿Por qué se ve tan chiquito? Este Voy con mi amiguita A comprar unas cosas Para el jardín Y para el patio Ella lo necesita No yo Yo necesito cosas Del jardín Pero como que no estoy en eso Y todo este fin de semana Va a llover Así que ¿Para qué? Este Y ¿Qué más? Y unos cajones Estoy tratando De remodelarle Su laundry Pero ella no se deja Y quiero meterle mano Al laundry de ella Quiero meterle mano A mi laundry también Pero Necesito Que Alejandro me ayude O sea Necesito tiempo ¿El qué? Bueno chicas Ahí nos vemos En la cámara En la cámara Les dejo el link de la peluca A ver si les gusta Si la desean Está súper económica Que está bueno Para resolver Como Uy Que no me quiero Venir Voy a compartir La situación actual En esta sala Es un desastre Pero Me imagino Que ya cuando Ustedes vean este video Ya está todo solucionado Sí Pero está bien Que ustedes vean Como que dice El detrás De cámaras Pero Está todo esto Rejado Bueno Estoy reacomodando La sala Llegó Muebles Nuevo Puse Mis muebles Aquí Entonces Esto lo estoy sacando Para ponerlo Allá arriba Me llegó ropa Nueva Para este Summer Hay unas bellezas Aquí Yo espero Que también Que en el video De belleza Ya esté esto Porque yo no voy a Esperar mucho Para mostrar Solo que está súper lindo Esto es cojina Van para arriba Unas ideitas Que tengo Entonces estoy guardando Todo lo de Easter Todo lo de Easter Lo estoy quitando Esto es una nueva Change your year Que compré Y esto es otra cosita Que compré Y estoy esperando Que Alejandro Me ponga esta belleza Porque ahí sí que yo No sé nada de eso Todo lo más Lo pongo yo Pero eso no Ah Entonces está la lámpara Estoy viendo Si se queda Si se va No sé Es bien grande Mira la diferencia De esta Que es la que ustedes Siempre han visto Esta Esta Está bien grandora Bien grandora Bien grandora Ay aquí huele bien rico No sé qué fue lo que puse Pero Entonces esta mesa Está como regada Porque estoy poniendo Muchas cosas Este cojín Este ya se los enseñé En el video de compras En el El Canal de belleza Porque Ya Este le grabé Y todo eso Pero aquí en el de vlogs No había salido Así que Qué lindo Qué lindo Ah Esto es nuevo Me encanta Me encanta Y tiene olorcito Me gusta mucho Porque ustedes saben Que estoy introduciendo El azul El azul Lo puse el año pasado En verano Pero no le grabé Vídeo de verano De la sala Pero ya yo había puesto El azul Se voy a poner Más azul Y Aquí Regres Tengo que quitar Todo esto Me da estrés Y Este jarroncito También lo tenía Ya en la sala Por ende De eso mismo De ¿Cómo se dice? De Tener azul En la sala Así que Ay Este cuadro Me encanta mucho Así que Estoy tratando De cambiar Algunas cositas El recibidor Alejandro le gusta Sí Pero yo quisiera Como que poner Otras cositas Tengo en mente Poner como que Un jarrón grande Y no sé qué Y bla 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 Pero Voy a hacerle caso Al señor Adri Estoy Adrián está con Jeje En el patio En la mini piscina Ay Déjame sentarme Aquí un rato Porque tenemos Tengo que ir A la tienda A buscar Una máquina De Una máquina De limpiar Alfombras Pero de ¿Cómo se dice eso? Manual Y ya yo tenía Una Y eso Un resuelve Es chiquitita Y está bien económica En cualquier tienda En Target Walmart Todas esas Este Está bien económica Para ser tan buena Pero La mía se me rompió Y a la primera Pues que ya se rompió No sirve Obvio No era cuestión De arreglarla Porque Alejandro Sabe como que Brega un poquito En esas cosas Y no La tuvimos que botar Y como yo tengo Máquina de shampoo Y que se puede usar Su producto Su manguera Como de mano Pues bregábamos con eso Cuando era algo pequeño O era algo en los muebles Pero Mi máquina Estúpida Te odio Sé de daño Después de ¿Qué? ¿Cuánto duraste en mi vida? Estúpida Como tres años Y bien carita Me salió Bueno ustedes Nunca piensen Cuando digo que carita Porque crean que yo Estoy presumiendo Esas máquinas son caras Y a mi me acuerdo Que todos ustedes Que tienen carpeta Tienen una Que tienen alfombra En su casa Tienen una Este Esa estúpida Me abandonó Eh Y entonces Eh Ordené una por online Está bien chula En verdad Este Yo antes Compraba Como que De esas un poquito Más Más económicas Y no me limpiaban bien No recogían bien el agua Dejaban ese piso Esa alfombra moja Todo el día Era una chavienda O Se me dañaban bien rápido Pues opté Por comprar una De esas un poquito Un poquito más Pro Y esta estúpida Diz que Era de esas Y no me duró nada Te odio Pero era bien buena Era bien buena Mija Estúpida máquina Eh Me abandonó Y entonces Lo que hacía la máquina Era que No Estaba No estaba Echando agua No estaba echando agua Y yo lo que hacía Era pues que yo la mojaba Yo te mojo No importa Pero él chupaba el agua Que era lo que me interesaba Para poder limpiar las alfombras Y De repente le digo Alejandro Chequéame la máquina Y no sé qué Alejandro Yo no sé qué hizo Que la máquina Ya no hace nada Yo no sé qué pasó Pero la máquina No hace nada La máquina Ni chupa Ni echa agua Ni hace nada Puro ruido Eso es puro ruido Lo que hace Y mueve los cepillos Ella mueve los cepillos Ay mija Qué bonito Tú haciendo el trabajo Por mitad Ella mueve los cepillos Y ya entonces ¿Qué tendría yo que hacer? Mojarla Y secarla también Y que ella nada más Eche el Este echando el cepillo No Me han de pedir una Pero no llega ¿Y qué pasa? Ayer Adrián y Alejandra Se quedaron dormidos En los muebles de la sala Y Adrián se hizo pipí ¿Ustedes pueden creer eso? Mis muebles Que los he cuidado Con el alma Y mis muebles Esos muebles Están divinos Para el color que tienen Y todos están divinos Y Adrián se hizo pipí Por lo menos Esos muebles Como que no absorben Este material es como De fibra No sé qué Y no absorben mucho Y no absorbió tanto Pero anyway La primera capa Hay que pasarle algo Y ya le pasé toallas Y todo Y no sé qué Pero yo no me confío Yo no quiero que después Nos sentemos ahí Mira y no Y ese olor a pipí No yo no quiero nada Eso todavía No me sentamos ahí A ver cómo huele O creo que por ahora Todavía huele Hola, hola Ok Huele al detergente Que le puse para limpiar Pero Quiero la maquinita Quiero salir de eso Y eso Que la que compré Que les dije que compré Llega el lunes Me cachindei O sea ¿Por qué no me llega ya Más rápido Que llega el otro día Que huele como Harry Potter Que llegue por la chimenea Porque acabo de invertir En esa máquina Y me pasa esto Eso nada más Me pasa a mí Eso nada más Me pasa a mí A mí A mí Que compro una máquina Y me pasa algo Porque yo no la necesitaba ¿Qué es nene? A ver qué quiere este nene ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Ya terminaste de jugar? ¿Ya? Sí ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? I'm about to Because I'm not dry yet ¿You're not finished? Yeah Let's dry myself Ah, te estás secando Tú mismo Muy bien Now I am Ok, ya ahora terminaste Muy bien, entra Y acompáñame Para la tienda Que tengo que comprar Una máquina Por culpa tuya I'm trying to dry my feet Super fast Because I go in the pool Right? Sí But Daddy don't sleep No, Daddy No, Daddy's tired Ay, no te mojaste la cabeza Para que se te quite ese gel que te puse Es tan increíble No me lo puse Entonces, chicas Mira Dejaste la toalla Entonces, este ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Bueno, pues niña Muchacho vino a me alcer En el mueble Ustedes pueden creer Muchachos ya tan grandes Ay, tengo cajitas y cositas ahí Que les estaba enseñando a ustedes Que me enviaron Pero Pero Me voy Para que ese mueble No dure mucho Con esa humedad Quiero que mi mueble Viva muchísimo Muchachos Es que tener niños No está fácil Cuando uno tiene sus cositas Pero él la lleva muy bien Él no me rompe mis cosas Digo yo Me salió mejor que a Dani A Dani me destruía mucho la casa Pero era mi primera Bueno, chicas Estoy aquí en Walmart Buscando la máquina pequeña Para limpiar el mueble Y es esta Esta es la que Este Voy a comprar Están estas pequeñas también O sea, no son tan pequeñas Son unos burros de máquina Pero esta es manual Ah, mírala aquí Parece una plancha Esta está genial Ya yo la tenía Pero se me rompió Y Pues ni modo Esta es la que me va a tocar A comprar Es de la línea Bissell Bissell No sé cómo se pronuncia Bissell Esta aquí Esta aquí Es bien chévere Aspira muy bien el líquido Uno lo pone aquí adentro Aspira muy 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 bien Pero es manuelo Uno tiene que meterle mollero Así Está chévere Bueno, pues Ya la puse aquí Y nos la llevamos Gastando además Por culpa de este muchachito Y mira Dicen además como Para los perritos Pero yo tengo Yo no tengo un perrito Yo tengo un niño Bueno chicas Me cambié Me alisté Para salir con Alejandro Este Fue así como que improvisado Dijo Vamos a salir Y yo Vamos a salir Y el maquillaje es súper sencillo Mire Solo me puse Una sombra con el dedo Si me la veo Con el dedo De brillo Le hice contour Alrededor O sea Difuminé De así Laina y pestañas Fue todo Labial Y eso sí Es procesamiento Brutal De la cara Para que esta nariz Se vea mucho mejor Y nada El outfit Conta los negros Una camisa corta Y los zapatos Para verme alta Chicas No me llevé la cámara Se me quedó Estoy cansada Y súper llena Comer súper rico Y Alaní está jugando En la TV Alejandro se puede bañar Un momentito Y yo estaba jugando Un juego de Yoshi En el 310 Esto Ya no sé ni por Cual versión De esta Estos juegos Van en uno de estos Estaba jugando yo De aquí Entretenica No me la Pasó un ratito aquí Este Estoy sentada En un banquito Que Alejandro Me tiene que llevar Para allá arriba Y estoy como que Lleva la mano Ya para arriba Y él está como que Ahorita 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 No me lo lleva Y es Este banquito Ahí está Carteras Que teníamos Que ya Empezamos a tirar Estos dos Están peleando Y esa casa Se la compré A Adrián Para llenársela De arena Para que juegue Está chulo ¿Verdad? Como que Una buena idea Para que juegue con arena Pero arena de niños Aquí venden sacos De arena de niños Que es como una arena Más obesita Y limpia Y no sé qué Quiero que juegue ahí Pero en el patio En el área En el área de patio Le puse esa cajita Entonces Ah y esto Es Este Cojines Y cosas Que saqué De la sala Y Estoy media linda Pero es que Estoy cansada Y este Un choneliel Que compré Estoy súper emocionada Por ponerlo Y Alejandra me dijo Que mañana Me lo puedo poner Yeah Yeah Y tengo esta Mesa Que la saqué De la sala Este Porque sí Me dio con sacarla Y está llena De cosas Que saqué De otras mesas De otros lados Pues que les voy a buscar Lugares para donde van Igual que este jarrón Les voy a buscar Lugar para donde van El taladro Porque yo estaba Armando algo Y los cojines Porque ya los saqué De donde estaban Así me pasó Eso me encanta Cambiar Todo el tiempo Nico ¿Qué es lo que tú quieres? Nico ¿Qué tú quieres? Él se me paró Aquí ¿Qué tú quieres? Que Bueno Pensé que quería algo Porque se me subió Con las patitas Así A subirse Aquí no hay espacio Este Pues eso me entretiene Muchísimo Estar cambiando Cosas que ya tengo Cambiando Para la habitación De arriba Para abajo Para la sala de allá La sala de acá Eso de entreté Muchísimo Me gusta mucho Y pues Me toma tiempo Pero Me encanta Me encanta Y pues ya tengo Así Esta mesa llena De cositas A ver Donde las pongo Esa orquídea Estoy pensando Ponerla Yo tengo un jueguito De muebles Allá afuera Estoy pensando Ponerla Allá afuera Pues sabe Bien bonito Pero no sé Y compré Dos cojines De limones De limones Y los tengo Anda Anda molestando Al perro Mira ahí viene Ya van a ver Ahí viene A molestarlo Es una atrevida Es una atrevida Pobre perro Me trajeron Este gato A molestarme No sé No sé No sé